Con pancartas, un grupo de empleados judiciales de diversos despachos de los tribunales de justicia de Pérez Celedón participaron en una manifestación en contra de los cambios realizados al proyecto de ley que reforma el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. La convocatoria que se hizo por parte de las organizaciones gremiales del Poder Judicial es a nivel nacional. San José, en todas las provincias estamos manifestándonos de esta manera. ¿Se ven afectados los servicios acá en los tribunales? Al día de hoy, en este momento, no está planteado en esos términos. Hay una representación importante de empleados judiciales, pero ahí los servicios se siguen prestando con normalidad. No hemos tomado una decisión distinta. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones al texto, dentro de las que se incluye que las pensiones de los funcionarios de la Corte ya no se calcularían sobre los últimos 24 mejores salarios, como se hace actualmente, sino sobre todos los salarios recibidos a lo largo de la vida laboral. Además, varía la edad mínima para pensionarse, el monto máximo de jubilación que recibirán los trabajadores y una contribución solidaria adicional que pagarían todos los amparados para darle sostenibilidad al régimen. Esta es una situación que venimos viviendo los empleados judiciales desde hace ya aproximadamente poco más de un año, cuando se han intentado generar algunas modificaciones al Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Modificaciones que a nuestro criterio no todas las que se proponen son correctas ni están justificadas. Ciertamente hay que hacer cambios importantes en el régimen de pensiones del Poder Judicial, eso es algo que es innegable, pero lo que nosotros apreciamos y valoramos como funcionarios judiciales es que se está distorsionando la perspectiva, la realidad del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Los funcionarios indicaron que hay mucha información que está circulando que no es correcta. Hay informaciones que se lanzan a la opinión pública que no son correctas, que tienden a hacer ver a los funcionarios judiciales como un grupo de personas que tienen privilegios injustificados y en realidad eso no es así desde ningún punto de vista. Nosotros tenemos circunstancias particulares, tenemos porcentajes de cotización mucho, muy altos, más que la mayoría de empleados públicos de este país. Hay características también que se están dejando de lado, como el hecho de que nosotros, nosotros una vez jubilados o pensionados continuamos cotizando para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Indican que hay muchos temas que no se están tratando y no son bien manejados. Y hay una serie de factores como estos que nosotros valoramos que están siendo mal manejados, no solo por la opinión pública sino también por entes técnicos que son los que regulan el tema de las pensiones. Y lo que queremos mediante este tipo de manifestaciones es velar por que nuestros derechos se respeten, no solo los derechos de los empleados judiciales, en última instancia todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de velar por que nuestra situación jurídica que ya está consolidada y que es legítima, que es justa, se mantenga vigente. Los dirigentes gremiales continuarán en la lucha.